Un nuevo video de Robles en el canal Hoy vamos a enseñar como conseguir a todas las skins de Pi RP2 que ya han vuelto de Wii Z Primero es Rambo Key que está justo acá, es re fácil Listo, conseguida La siguiente es Bad Willow Voy a entrar acá, voy a cerrar la puerta Listo Para conseguir a Bad Willow tengo que irnos a estación que está acá O sea, me dijeron que tengo otro avatar, bueno, este es uno de mis favoritos por eso me quedaría bueno este Vamos a irnos a la estación Vamos a irnos ahí abajo y a casa Y listo Ahora vamos a probar todas las skins Las skins Son de unas skins Bueno, esto es sobre el privado como ustedes ya saben Bueno, acá están los muros a Piggy Pablo, sí, sí, sí Me lo voy a poner Escucha la música Bueno, acá tenemos a Willow El marido de Willow que no me lo voy a poner Voy a poner a Pony Este Pony 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 Bueno, acá tenemos a Pony A ver, escucha la sensación Ok Ahora vamos a probar las skins Primero Rambo Key Tengo una Piggy con el Bu No, parece que no queda acá Creo que la has gustado mucho este video Comparte Comparte Este video Pero primero Bueno, Spawn Ah, bueno Es que así Esa es la persona que estoy viendo en el juego Bueno, nosotros Bueno, se lo estoy Cangker Tungkat